Siempre quise ser de alguien y que alguien fuera mío Dos siluetas en el camino, contemplando ponerse el sol Arriesgué entregando todo, tuve suerte en el amor Pero a veces las cosas cambian, he sentido mucho dolor Estoy sola, pero al pensar que este mundo es inmenso Las ganas de llorar se me van y no encuentro pretextos Estoy sola, pero al pensar en toda mi familia Siento un golpe de felicidad Tengo que empacar maletas y volar Siempre quise ser de alguien y que alguien fuera mío Hoy voy sola por el camino, pero pronto seremos dos ¡Gracias! ¡Gracias!